Señoras y señores Les voy a contarles del sueño que tuve ayer Soñé que en el cielo andaba paseando con mi mujer Nos subimos a un carruaje que lo jalaba un dragón Y vi cosas tan hermosas que me causó admiración De pronto nos encontramos sentados en un estadio Y un equipo de los buenos jugaba contra los malos San Pedro sacó la bola y la remató San Pablo San Ignacio de Loyola, dos goles le metió al diablo Dos goles, dos goles, ya le metieron al diablo Dos goles, dos goles, ya le metieron al diablo Inicia el segundo tiempo, moviendo la bola para más Que corre solito por el sector izquierdo Y paul, que entraron señoras y señores El diablo sin vacilar la patió para Nerón Este le tiró a Jonás y Caín al faraón Noé remató de esquina para Negrito Martín Y se armó la remolina entre Gol y Adi David Cabeceando Barrobas, así acuda la chuto Pero la arrojona y a Mucha se la pasó Y para cobrar un paul, el suero de este tirano Le dio la bola a Sanzo y otro gol le metió al diablo Tres goles, tres goles, ya le metieron al diablo Tres goles, tres goles, ya le metieron al diablo Cero a tres del marcador Y a los malos derrotaron En su carro se montó Echando chispas el diablo Por ser hincha de los buenos A mi mujer abracé Con rabia me tiró al suelo Ahí fue cuando desperté A golpes, a golpes me despertó mi mujer A golpes, a golpes me despertó mi mujer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!